Y en Pasiones Rosarinas hablamos del fútbol de primera división, lo que tiene que ver con los equipos rosarinos, tanto por el lado de Rosario Central como por el lado de Roginegro. Por la undécima fecha del campeonato se preparan ambos equipos, Rosario Central estará visitando el día miércoles por la tarde de 18.45 a Banfield y para ese encuentro, luego de lo que fue la derrota frente a Boca, la idea es repetir el mismo equipo, recuperó a Marco Ruben, venía con algunas molestias en la semana y va a ser titular en el equipo Canalla, que más allá de perder frente al elenco Zonaise, el Kili quedó conforme y quiere repetir el elenco frente al difícil Banfield, que más allá de que no está haciendo una buena campaña ni mucho menos, siempre es un rival complicado para el conjunto obrío azul y viene de empatar 0 a 0 como visitante de Racing. Un central entonces que va a repetir el equipo, que se prepara para este partido frente al taladro y en cuanto al futuro está trabajando en lo que tiene que ver con las renovaciones de algunos contratos, de referentes importantes de central como Vecchio, como propio técnico, el Kili González que se termina el contrato en diciembre, del propio Marco Ruben y ver ya en materia de refuerzos y de cómo se va a armar central de cara al futuro. Hay que saber también que Rinaldo va a volver a central, que tiene un mes, pero va a decidirse si va a quedar libre o si va a continuar en central o si va a volver a gimnasia. Bueno, cuestiones en cuanto a otros jugadores con respecto al futuro, pero en lo inmediato marca que central juega frente a Banfield, que repetiría el mismo equipo y que el árbitro frente al taladro será Fernando Rapalini. Y en Pasión a Rosarinas hablamos de New Soul Boys, en este caso el equipo rojineiro que va a vivir la semana previa lo que van a ser las elecciones y que lo va a tener a Cristian D'Amico por el oficialismo, por independencia leprosa al doctor Ignacio Astore y por el lado del movimiento 1974 estará Ariel Morezco para lo que va a ser las elecciones de NEWS, algo que se iba a realizar en abril, pero debido a la pandemia que estaba en su peor momento, no se pudieron hacer. Sí, ante esta baja de casos y del cambio de la situación, se van a realizar el día 19 de septiembre. Finalmente UNEM no fue autorizado, su candidato a presidente concina y estaría apoyando en parte a la agrupación de Nacho Astore. En lo que respecta a lo futbolístico, New Soul tiene un partido importante frente a River, un River que va a venir con más titulares de los últimos partidos que tuvo en cancha, ya ha recuperado algunos para este encuentro y más allá de hoy por hoy no estar en la punta, está allí en los puestos de vanguardia y siempre es difícil y complicado para cualquier rival. Por eso NEWS quiere cortar la racha de cinco partidos en victorias, viene de empatar uno a uno con Colón y para este encuentro no va a poder contar ni con Vítolo ni con Belucci, ambos ya descartados para este encuentro, pero sí estaría recuperando a Jonathan Cristal Dolchurri y que podría ser de la partida, acompañando a Nacho Coco en el ataque roje-negro, equipo que va a enfrentar a River el miércoles a las 21 horas en el Marcelo Bielsa, arbitraje de Pablo Echavarría. El leproso quiere recuperarse de estos cinco partidos sin victorias, quiere volver al triunfo nada más ni nada menos que frente a River.